Que se me caigan los tintes y miento, que se me sequen los ojos y miento Que Dios castigue si acaso es mentira, lo que yo siento, lo que yo siento Que no puedo verte, que no puedo oírte, que no puedo hablarte ni amarte jamás Que se me caigan los tintes y miento, que se me sequen los ojos y miento Que Dios castigue si acaso es mentira, lo que yo siento, lo que yo siento Que se me caigan los tintes y miento, que mamita buena, así mi tata linda Si no es verdad que yo te quiero, mira negra que me muera ahora mismo Si mi tata linda, lo que yo siento, lo que yo siento Si mi tata linda, lo que yo siento, lo que yo siento Si mi tata linda, lo que yo siento, lo que yo siento, lo que yo siento, lo que yo siento Si mi tata linda, lo que yo siento, lo que yo siento, lo que yo siento Si mi tata linda, lo que yo siento, 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 lo que yo siento